Cuba Información Un viaje de Longboard a Cuba es un excelente documental del canal Riding Adventures sobre la experiencia de 11 patinadores españoles en Cuba y su relación con los skaters de la isla Son 40 minutos de bellas imágenes rodadas en barrios, carreteras, plazas y avenidas de todo el país El tono de la película es respetuoso hacia Cuba e introduce una referencia imprescindible para comprender muchas de las limitaciones materiales a las que se enfrentan estos deportistas en la isla El bloqueo de Estados Unidos Quedan países que tienen dificultades para integrarse en esta enorme comunidad Y uno de ellos es Cuba Un país con un bloqueo económico que impide, entre otras cosas La importación de material de skate y longboard La película refleja también los valores solidarios de los patinadores cubanos que difícilmente se encontrarían de manera tan natural en otros países Nosotros la comunidad de longboard somos más que una familia, somos hermanos, somos bastante Siempre hemos intentado lograr que todos de una medida, de una forma u otra tengamos casi lo mismo Lo que tengamos de sobra vamos a dárselo al que está al lado, así sabemos que van a ver más gente patinar Pero un bello y respetuoso documental siempre puede ser deformado con fines comerciales Así, en su promoción, el productor de la película mentía con absoluto descaro y aseguraba que en Cuba El skateboarding sigue siendo una actividad prohibida Es un lugar donde nuestra pasión es una prohibición Leíamos en varias webs especializadas Este señuelo promocional era rápidamente recogido por los medios El diario madrileño El País publicaba un completo fotorreportaje titulado Así es patinar en Cuba, donde el skate está perseguido En él, leíamos inventos tan absurdos como que se trata de un deporte considerado antirevolucionario Porque el material que les llega es de Estados Unidos Curiosa actividad prohibida, que tal y como se ve en la película Es practicada con absoluta libertad en todos los rincones del país Y que en sus escenarios más céntricos, como el paseo del Prado de La Habana Llega a concentrar a más de un centenar de jóvenes Y es que el skate ya ha pasado a la larga lista de actividades perseguidas en Cuba Como el rock, a pesar de que cada año se celebran 13 festivales en la isla Como la homosexualidad, aunque contra la homofobia Haya campañas oficiales por televisión y programas en las escuelas O como la religión, a pesar de que haya en todo el país 600 templos católicos y 900 protestantes Y es que sobre Cuba, ya saben, olviden la realidad y abran el periódico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!